Hola mis niños, el tema que vamos a tratar hoy es etapas del desarrollo humano. Los seres humanos nos desarrollamos en diferentes momentos o etapas. Cada uno implica cambios físicos y psicológicos de acuerdo a la edad. Esta etapa inicia con la infancia, que comprende desde los 0 hasta los 6 años. En esta etapa el niño empieza a conocer el entorno que lo rodea. Etapa de la niñez, comprende desde los 6 hasta los 12 años. En esta etapa los niños van a adquirir conocimientos de manera asombrosa y van a tener muchos amigos en la escuela. Etapa de la adolescencia, en esta etapa se van a dar grandes cambios físicos y emocionales. Etapa de la juventud, comprende desde los 18 hasta los 25 años. En esta etapa el joven es mucho más expresivo y analítico. También tenemos la etapa de la adultez, que comprende desde los 25 hasta los 65 años. En esta etapa el adulto ya tiene una profesión y mantiene una familia. Seguidamente la etapa de la ancianidad, comprende desde los 65 años a más. Las personas en esta etapa ya van a perder las fuerzas físicas y van a necesitar de mucha atención y cuidado. Eso sería todo niños en cuanto a las etapas por las cuales nosotros vamos a ir pasando de acuerdo a nuestra edad. Cuídense mucho, hasta la próxima.